Las madrugadas de mi terruño tienen su magia, las poesías que se han escrito rompen el velo y las estrellas cantan las notas de viejas gaitas que se han compuesto por los poetas en este pueblo. Cada madrugada de amor susurran los huesos por ahí, hay un canto de ruiseñor que el amor no deja escapar. Así son las noches de Dios que regalo nos vino a dar para que al Zuliano a la mar tenga poesía y canción. Entre luceros se escuchan notas, notas de gaita, canta la luna que embragadora empalaga el cielo. Madrugadas llenas de amor, solas que desgrana mi pueblo, como un mágico anhelo fue el serenata de un probador. Entre luceros se escuchan notas, notas de gaita, canta la luna que embragadora empalaga el cielo. Madrugadas llenas de amor, solas que desgrana mi pueblo, como un mágico anhelo fue el serenata de un probador. Mi tierra de noche es un sol, mágica te invita a soñar, le sobra belleza a mi lar, regalo divino de Dios. Madrugadas llenas de amor, solas que desgrana mi pueblo, como un mágico anhelo fue el serenata de un probador. Entre luceros se escuchan notas, notas de gaita, canta la luna que embragadora empalaga el cielo. Madrugadas llenas de amor, solas que desgrana mi pueblo, como un mágico anhelo fue el serenata de un probador. Son las noches que en mi región al amor delata.